Ellos no tienen amor, por la raza humana, ellos no tienen amor, por la raza humana, ellos no tienen amor, que es por la raza humana. Todos quieran respetar, promoviendo y difundiendo que hay competencia, trabajando para confrontar que hermano con hermana y familia con familia sanita, andando a las amas, visitando a la violencia, nos llega a la cultura y tenemos poderencia, amarrándomo la fiesta. Gracias por ver su video.